Nueva y extraña moda en cirugía plástica, esto en New York. Y se trata de implantes de cejas. En el último tiempo, las cejas gruesas se han transformado en un sinónimo de juventud y belleza. Mira la tontera. Que tiene que ver el poto con las pestañas, pregunto yo. Que tiene que ver las cejas gruesas con la juventud. Sí, porque mientras más frondoso es uno, está menos usado. La gente que es calva, que se le cae el pelo. No, 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 no. Bueno, el que tenga la ceja frondosa o no, no tiene que ver con la edad. No, está hablando de no de la edad, sino de el look. Sí, sí tiene que ver con la edad. Porque ellos lo que dicen es que en este último tiempo, las cejas gruesas se han transformado en un sinónimo de juventud. ¿De cuándo acá? Como de look, ¿cachai? Ay, la gente se ve más fresca, más natural, más... Tanto así que muchas mujeres se rellenan más de la cuenta para obtener esa intensa mirada, ¿cierto? Como la cara de... Uy, ¿cómo se llama esta modelo británica? Que tiene un apellido extrañísimo. Cara Develvine. Develvine. No, no sé. Bueno, una modelo ahí... Ponte tú que sea esta que está en imagen. Guapa, guapa. Pero esta moda ha ido mucho más lejos, ya que en la actualidad algunas mujeres, y hasta algunos hombres también, han optado por poblar sus cejas con implantes en lugar del maquillaje, que por supuesto se ve falsete. No, y peor aún. Falsete, falsete. En el caso de los tatuajes en las cejas, eso sí se ve raro porque la tinta se pone verde. Sí, se pone como grisácea, verdosa, horrible con el paso del tiempo. Bueno, no es el procedimiento más común, pero ha habido aproximadamente un incremento del 20% en los trasplantes de cejas en estos últimos años. Esto lo declara el gerente de una clínica de cirugía plástica de New York, que asegura que es una de las solicitudes de cirugía plástica que se ha incrementado y no es menor, 20%. Este tipo de intervención puede costar entre 500 mil y 5 millones de pesos en Estados Unidos, así es, dependiendo del método. Depende cuántas cejas querido, si quieres más cejas, más plástica. Dependiendo cuántos dedos de cejas quieres, quieres tres que te llegue a la frente, a la entrada de la... Si no, porque supone que la moda era... Imagina que te llene de cejas hasta acá. Menos cejas, por. Claro, en los 70, los 80 se depilaban las cejas y le quedaban delgaditas, ahora es al revés, como volviendo a lo natural, pero se van para la otra punta. Claro. Y se quieren poner dos dedos de ceja. ¿Y de dónde le sacan el pelo? Se quitan frente y se ponen ceja. ¿Dónde le sacan el pelo? No sabemos de dónde lo sacan, pero... Ah, sí, sí sabemos, de la parte inferior del cuello, la parte de atrás. Ah, es donde mismo se hace el trasplante para el pelo. Claro, el asunto es que te implantan, ¿será que te implantan cada pelito, cierto? O que te ponen una prótesis completa. Y pensar que hay pelos que uno se los saca y ahora la gente se quiere poner pelo. ¿Por qué lo que uno no se saca aquí se lo pone en la ceja? Eso sería un éxito. Bueno, esta es la típica operación que se realiza para la gente que tiene poco pelo. Se saca una lonja y luego se saca pelo a pelo y se va implantando en esta zona porque se sabe que no va a caer más. Hoy en Buenos Aires se está realizando una operación que se la hacen todos los artistas de la tele famosos porque estamos todos quedando pelados. Y es pelo a pelo, sin la lonja, sin la cicatriz. Solo te sacan pelo a pelo y te ponen pelo a pelito, pelo a pelo. Así que si usted es media calva y tiene lucas, llame. Llame a Ibai a Argentina porque ahí seguro le ponen pelo, no en la lengua, en todo el resto del cuerpo.